Hoy es un día triste, no todo van a ser buenas noticias y os lo quería contar, no sé qué tal me escucharéis porque estoy aquí en la sierra y aquí hace un montón de aire, pero bueno, ya veis lo que tengo aquí estos son plumas de buitre, ¿vale? y lo que os quiero contar hoy, pues no lo voy a poder enseñar porque, bueno básicamente hay gente sensible que no lo puede ver y a lo mejor pues se puede bloquear el vídeo y que no lo podáis llegar a ver y nada, deciros que como os he dicho no son buenas noticias todo no va a ser bueno y hoy han atacado a los lobos como de costumbre, ya llevamos tiempo que no estaban atacando y hoy pues han atacado y os lo quería contar un poco porque ya sabéis que estamos bastante hartos ya de todo este tema del lobo, aparte, ¿no? y bueno, no estamos en contra de que haya lobos eso no hay que tenerlo en duda pero sí que estamos en contra de darlos de comer, ¿no? que es lo que estamos haciendo y como siempre todos los ganaderos, pues, perjudicados, ¿no? y bueno, pues es un poco lo que os quería hoy hablar resulta que hoy han atacado encima de un familiar mío también resulta que le han, pues le han matado un ternero un ternero lo han matado y bueno, pues ha venido el guarda a certificarlo como se suele hacer y se lo han certificado, ¿no? que era de ataque y nosotros con la buena suerte que nos, pues aquí ha aparecido una ñoja, año y medio, más o menos año, año y medio tenía exactamente no sé el caso de mirarlo pero más o menos año y medio también muerta que es nuestra que encima, pues, da más rabia porque es una de las novillas que teníamos de las añojas, perdón que teníamos, pues, mucho cariño porque están, están medio que bueno, las llamabas y venían nosotros les decimos que están como domadas, ¿no? las podías tocar, las podías acariciar en cuanto escuchaban el coche de camino venían a verte, ¿no? entonces son, pues, animales que al final mis animales, los que están en casa no tienen un valor de dinero, sino tienen un valor sentimental, ¿no? entonces a mí, por mucho dinero que me quisieran dar por esta añoja, no la iba a vender nunca o eso más o menos eran, pues, las intenciones que había, ¿no? que fuera madre de casa y y se quedase con nosotros bueno, pues resulta que este añoja la vimos estuvimos ayer hoy con la mala suerte de que esta mañana temprano no hemos podido venir porque estamos recogiendo recogiendo paquetes y hemos dicho bueno, pues luego a la tarde subimos a la sierra y echamos un vistazo ¿no? y y ya está pero resulta que ha venido un primo mío a dar una vuelta y ha visto que que le faltaba el becerro, ¿no? salía a dar vueltas y pues bueno pues la ha encontrado le ha malguarda le ha certificado ya os he dicho que le había certificado el el ataque y claro esta añoja pues han visto muchos buitres y se han acercado y la han visto han visto que estaba pues muerta claro ahora vienen aquí las dudas o sea yo he cogido y he llamado he dado un parte ha habido ataques han atacado ayer esta ternera esta añoja la estuve con ella ¿no? pero cuando he llamado al guarda para decírselo pues él me ha dicho que ya lo ha visto cuando ha estado aquí y me ha dicho que él ya no puede certificarlo o acreditarlo como si fuera de lobo ¿por qué? porque cuando han venido ellos básicamente había como no voy a decir la cantidad porque no había ni 20 ni 30 había muchísimos más buitres ¿no? que de estas plumas son de ellos entonces lo que yo os digo es como de una ñoja habiendo un montón de buitres ¿qué van a dejar? ¿no? entonces ¿hasta qué punto tenemos que llegar ¿no? para certificar un un ataque ¿no? ¿qué tenemos que ver al lobo cuando ha mordido al animal y avisarlos a ellos que hemos visto al lobo atacando es que hay cosas que al final no se entienden siempre siempre los perjudicamos somos nosotros eso está claro siempre el ganadero paga las consecuencias quiere lobos los echamos de comer nosotros hay ataque no es de lobo y bueno aquí me está diciendo bueno yo le he dicho que bueno él ha dicho que él no podía venir ya hoy que él ya había venido que no iba a venir yo lo meteré en judicial ya que bueno según ha dicho no lo va a dar dice daré el parte correspondiente yo lo meteré en judicial que ha habido ataques con las diferentes pruebas que hay y luego ya se tomarán medidas o sea es sencillo han atacado de aquí a 200 200-300 metros está el otro ataque esta ternera estaba ayer sana estaba bien pero que pasa que ahora tengo que tener fotos de ayer para que ellos certifiquen que esta becerra estaba ayer viva porque las las cosas que me ha dicho el guarda que puedo decir porque hay algunas que no se pueden decir lo primero que esta ternera ya lleva días muerta que es lo que yo le he dicho que ayer estuve con ellas y esa ternera no estaba muerta pero claro ahora si no tengo foto de ayer ya no la puedo justificar como que estaba viva lo segundo que puede haber sido de carbunco de carbunco lo primero que están vacunadas de carbunco que aunque estén vacunadas se pueden ir que ya presentaré yo al diente del juez o a quien lo tenga que presentar estudiaremos el caso y si veis el abogado conveniente de denunciar se denunciará porque ya no aguantamos más o sea las terneras están vacunadas están tengo las recetas veterinarias en casa y están pinchadas o sea entonces pues al final y eran becerras sanas es que no hay otra que hacerlo por otra vía y tirar para adelante como se pueda pero al final lo que os digo llegaremos hasta donde podamos porque según están las cosas ya uno no sabe si tirar para adelante o o desistir y y dejarlo todo y dedicarnos a otra cosa porque parece ser que es lo que que quieren ¿no? entonces pues bueno yo sinceramente os digo si esta becerra hubiera estado mala como me ha pasado yo tenía una becerra que ha estado con catarro no la voy a echar al campo para decir que me la han matado los lobos yo la dejo la dejé en casa vino el camión la recogieron y punto no yo no soy yo no estoy aquí para hacer trampas ni ni nada yo estoy aquí para para ver que esto ha sido un ataque y punto yo el otro caso pues bueno se murió la becerra era una becerra de un par de meses entró en neumonía pues bueno lo atacaron luego las zorras por la noche pero sabía yo sabía perfectamente que no era de lobo y con los mordiscos que tenía pues hombre más o menos se podía justificar un poco pero yo no quise yo lo que lo que es es de cara si es de neumonía si es de catarro si es pues no sé hay animales que vienen están por dentro afectados no se sabe de qué es pues ya está no hay problema pero cuando son realmente ataques que ellos lo saben porque pues certificando 200-300 metros más arriba un becerro y estando esta ternera ayer como estaba que estaba bien estaba vamos al lado al lado mía del coche y bueno pues pues al final es la rabia que te da que ves que no no hay soluciones y bueno yo sé que a ellos los han intentado hacer a lo mejor alguna trampa porque no todos somos igual pero sabiendo que ha habido ataques no no entiendo pero bueno y luego eso él se justifica que ha habido aquí un montón de buitres claro si atacaron anoche porque atacaron anoche la sangre está ahí y ha habido esta mañana desde esta mañana hasta que ha subido un familiar mío comiendo los buitres pues os podéis imaginar en una añoja año y medio que tiene la ternera pues lo que van a dejar no nos han comido más porque ya han venido ellos he venido yo luego más tarde entonces pues bueno ahí está no voy a enseñar directamente dónde está porque por lo que os he dicho que a lo mejor hay gente sensible y no lo puede ver pero para que sepáis pues yo estoy al lado o sea estoy al lado no sé si se verá o no pero tampoco me quiero acercar ahí está las fotos están yo las he las fotos las he geolocalizado para bueno pues si hay que tomar medidas se tomarán y ya está y ahora subiré a a geolocalizar las otras fotos porque yo la he estado viendo por las fotos que me han mandado y ahora las haré yo con gps y ya está para medir la distancia que hay de aquí y allí y se tomen las las medidas que hagan falta y nada esto es todo yo hoy pues bueno no estamos de de buen humor y ya se pasará y y será lo que tenga que ser así que nada que que os vaya bien que tengáis un buen día y por lo menos que sea mejor que el nuestro que sea mejor que el nuestro que sea mejor que el nuestro